Nació el 28 de enero de 1943, es el hijo mayor de un segundo matrimonio, lleva de la mano dos hermanas menores. Su nombre, Raúl Antonio Rodríguez Martínez, más conocido como Carlos de Triana. Y bien amigos, sí, es cierto, yo nací en Jutiapa, pero mi estancia en Jutiapa fue tan corta, apenas tres meses, que ni siquiera el acento oriental me quedó. Luego me trasladaron a Chiquimula como que querían que persistiera en mí el acento oriental. En Chiquimula viví tres años, y esos tres años son realmente inolvidables. Y me van a decir, ¿cómo es posible que tres años sean inolvidables para usted? Si son los primeros años de su vida. Pero, ¿sabe? Sí me aprecio de tener una buena memoria. Recuerdo la casa donde vivimos el día del nacimiento de mi hermana, y luego algunas de las vicisitudes que ocurrieron ahí en Chiquimula, esa perla de oriente que tiene, pues para mí, una gran razón de quererla y amarla, porque ahí se conocieron mis padres, y producto de ello, aquí está. Imagínense, mi padre fue maestro del Instituto de Varones de Oriente, también del de señoritas. Y ahí porque apareció mi madre. Pues esos tres años en Chiquimula dejaron una profunda huella entre las amistades de mi padre, recuerdos en mi oído. Y ahí me trasladaron a la ciudad capital. Aquí en la ciudad capital empezó mi vida de conocimiento, en un establecimiento público que se llamó Enrique Pestalozzi. Ahí hice toda mi carrera parvularia, de la mano con una profesora, Conchita Barnoya. Esa etapa parvularia también fue bonita. Les cuento que fui abanderado, que no lo crean. Recibí el pabellón nacional de manos del entonces presidente de la República, el doctor Juan José Arevalo. Luego pasamos al nivel primario. El nivel primario fue en una escuela, la Escuela Nacional de Varones Número 19, Francisco Morazán. A pesar de que la inclinación que mi padre quería que yo tuviera era hacia la medicina, no sé, yo siempre resbalaba para el lado de la historia y de la geografía. Así hice mi nivel primario. Y luego después, pues en la adolescencia, buscaba yo un lugar y un medio donde pudiera desarrollar mi pensamiento. Da risa a un muchacho de 12 años con pensamientos. Pero sí, fui a estudiar en el Instituto Rafael Aqueche. Y sabe, me volví medio bochinchero. Me gustó mucho el sueño de querer cambiar un país que según nosotros tenía un sistema equivocado. Así hicimos todo el nivel secundario. Hice mis primeros tres años en la secundaria en el Aqueche y luego para colmo fui a parar al central. Y en el central de varones el caldo de cultivo era mucho mayor. Así que mi sueño de adolescencia, de participar en política, de tener que ver en la historia del país, en la vida diaria del país, fue mi mayor interés. Eso me costó el exilio. Surgió una oportunidad en radio. Alguien me dijo, de repente que tenés un tono de voz más o menos agradable porque no llegas a la radio, te hacemos un estudio, te hacemos pruebas y si funcionas y si sirves, pues te quedas. Me dijeron que tenía un mes, me dieron solo 20 días y a los 20 días fue mi primera prueba en una radio que se llamó desde entonces 560. En uno de mis cumpleaños, en la mañana de las canciones de mi vida, La Joya, mi abuelito me puso una canción que se llama Flores Amarías y me dijo feliz cumpleaños por la radio y me recuerdo que ese día fue la niña más feliz del mundo, la verdad. Y sabe, les voy a contar cómo fue esa primera experiencia en radio. Me dijeron, vas a conducir durante 20 minutos, de las 11 de la mañana para las 11 con 20 minutos. Esa es tu prueba. Y cuando el reloj marcaba a las 11 con 20 minutos, sonó el teléfono interno y una voz así grave, ronquita, de varón. Y me dijo, venga a mi despacho. Colgué, me salí de la cabina y le dije entonces al director de la radio, Pepe, me llamó alguien por teléfono, teléfono interno, y me dijo que fuera a su despacho. Ah, sí, es el gerente de la empresa. Es que él te estaba oyendo, estaba calificando si podías quedarte o no podías quedarte. Si es que anda, si te llamó, anda. Y todos mis compañeros ahí estaban ansiosos esperando a ver qué ha pasado. Y me dice, Pepe, ¿qué te dijo el señor Campbell? Que me dieras mi turno. Y en ese momento alguien dijo, tenemos que bautizarlo. Te vamos a bautizar con otro nombre, porque aquí es necesario usar un seudónimo. Les puedo decir nombres, pero será después. Entonces a mí me pusieron cinco papelitos en la mano, y en esos papelitos venía el nombre que yo utilizo. Menos mal fue ese. Lo tomé, lo abrí, y les digo, Carlos de Triana. Correcto, ese es tu nombre. Y aquí en adelante, aquí en 516. Bienvenidos todos a la información. Los mantendremos actualizados como siempre. Bueno, hombre, hablemos de Carlos de Triana. Realmente, ¿dónde y cómo lo conozco? Es complicado de responder, porque siendo un ícono de la televisión, de los medios de comunicación, para todos nosotros Carlos de Triana es un referente. Antes lo fue para quienes hemos seguido sus pasos, y ahora lo sigue siendo para las nuevas generaciones. De tal manera que para su servidor, pues Carlos de Triana siempre fue una persona conocida, un rostro amable, un rostro agradable, y una personalidad de la televisión, que pues ya era parte de la familia, de la casa, de nuestros acontecimientos. Obviamente llego a trabajar a los canales de televisión, y con el tiempo, pues me lo encuentro ya en estas funciones. Era la segunda vez que yo veía al señor Campbell, que me había dado la oportunidad de trabajar en radio. Y cuando entré me dijo, siéntese, usted ya no va a trabajar más en la radio. Y yo dije, ¿y qué hice? Si me he portado bien, ¿qué hice? ¿Por qué me quieren sacar de la radio? Me había puesto cara de susto definitivamente, y me dijo, no, 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 no se asuste. Es para mejorarlo. Va a pasar usted a la televisión. Y así pasea la televisión. Y empezó mi trabajo en televisión. Mira qué calvario. La 560 era una radio disc jockey, y había que hablar con mucho entusiasmo, y a toda velocidad, y fuerte. Había que emocionar a la gente. La radio no. Es a medio tono, tranquilo, despacio, pausado, elegante. ¿Sí? Porque, ¿cómo le va a ir a usted a gritar en la sala de su casa a una persona? ¿Cómo? No solo está entrando a su casa sin permiso, sino que encima de eso lo ataca, prácticamente, con una voz estentoria. No, no, no puede ser. Todos mis primeros días, y adaptarme a eso, fue muy difícil. Tuve mi primer programa de televisión. Se llamó Alta Atención. Era un programa para jóvenes. Hace tiempo que era joven, lucía entre ellos. Y entonces, hicimos un programa de televisión que caló mucho entre la gente joven. Fue bonito, agradable, era de música, bailaban, no cantaban, doblaban, pero se hacía con tal profesionalismo que muchos se convirtieron, muchos de los muchachos, y las patojas sobre todo, se convirtieron en figuras en la televisión. De ahí, me vino la oportunidad de trabajar con el show de J.A. Guzmán, el programa de televisión que en ese entonces llegó a tener el mayor tiempo de duración. cumplió 20 años. 20 años en televisión. Es una proeza. Hoy solo superada por nuestro mundo por la mañana. Pues yo, de lejos, siendo yo un jovencito, sabía de él, él lo escuchaba en la radio y luego, pues, en la televisión. Recuerdo mucho cuando lo miraba en el show de J.A. Guzmán, un show de televisión muy conocido. De niño recuerdo mucho el show de J.A. Guzmán que aparecía los días lunes a través de Canal 3 y que uno esperaba para verlo porque era un programa que precisamente con la habilidad que él tenía, acompañado de otros presentadores, pues, hacían de esto un deleite y, pues, era uno de los programas que también a él le gustaba. En una noche como hoy dimos el primer paso en la misma dirección. Voy a volver al set. Así que, gracias otra vez, pueblo de Guatemala. Es un verdadero placer tenerles acá. Vamos a generar ese aplauso para todos los guatemaltecos. Y hablando de sentimientos, el corazón es uno, insístole y diástole, de amor, de esperanza y de fe. Un momentito, por favor, solo permítame caminar un poquito lo útil con lo agradable. Otra vez el aplauso. Yo soy Chali. Y más tardecito viene Chilo y Chalo. Ha sido el depósito de la semilla que ha fructificado en amor, que ha fructificado en un milagro. Con el corazón, puda fuerte. Así es, así es, Camilo. Así que, gracias. Muchísimas gracias, amigos. Y si puedo dar un poquito más, pues háganlo. Háganlo, ¿por qué no? Por favor, todos de pie. Claro, tenemos la esperanza. Tenemos la esperanza. Nunca se pierde. Gracias por ese entusiasmo. Y hablando de solidaridad y hablando de unión, a quien ha hecho que mi vida cambie y que tenga un nuevo sentido de vida. El pueblo de Guatemala es el gran aportador y el gran sobreviviente de estas 19 Teletones que además mantendrá viva la esperanza de la rehabilitación para nuestra Guatemala. Teletón no es un evento. Es un movimiento que unifica corazones, voluntades y sobre todo fe y esperanza en nosotros mismos. Y otra vez el aplauso, pero fuerte, fortísimo el aplauso, por favor. Amigos, amigas, hermanos y hermanas, Teletón ha procurado, ha permitido, ha logrado. Teletón inicia precisamente con Carlos de Triana y con otros grandes presentadores. Ahí cuando empezó la Teletón en el Teatro Nacional que eran las transmisiones, pues escogieron a la crema magnata de la comunicación y uno se quedaba maravillado. Y yo, si algún recuerdo tengo, pues precisamente de esas Teletones donde Carlitos de Triana no solo era de los presentadores que como siempre con mucha emoción, con mucho entusiasmo, presentaba a los artistas, también las historias de vida y aquellos niños primeros que descubríamos a través de esas transmisiones con algunas deficiencias en su locomoción, es decir, con alguna discapacidad, sino que también pues con ese entusiasmo para hacer que el evento pues fuera realmente atractivo para los espectadores. Así que lo tengo pues como esa referencia que además de su presencia pues siempre fue la voz e imagen de Teletón y eso pues siempre quedó muy grabado en mí. Para muchos la televisión es entretenimiento, distracción, pero la televisión también cumple un trabajo social muy importante. Teletón que es el aparato que surte, que nutre económicamente a una fundación, a Fundaviem. Eso surgió allá por el año 1986, tiene 31 años de trabajo constante y muchos de los que trabajamos en la televisión nos hemos visto involucrados en ello. Cuando mi abuelito está en Teletón, él es la persona más feliz del mundo, él goza estando ahí con todos sus compañeros de trabajo como Luis Garistú, María René y estando ahí con tantos artistas, él entrevistando a las personas con sus casos tan especiales, tan motivadores. mi abuelito la verdad es que él siempre trata de enseñarme a mis primos, a mi hermano y a mí lo importante que es tener salud, lo que es estar bien y nos pone de ejemplo todos los casos de las personas que llegan a Teletón y él en sí es una persona sensible, con un gran corazón. la primera Teletón realizada en 1986 nos llamó a muchos a trabajar en favor de Fundavien pero llegamos así, así como se lo estoy diciendo ahora, a trabajar por Fundavien ni siquiera sabíamos que era Fundavien ni que pretendía Fundavien y una de las cosas más importantes en la vida y del que no he mencionado nada, la visita tres veces a este país de Juan Pablo II cosas que le tocan a uno el corazón y que le hace abrir los ojos a un horizonte distinto. Un poco antes que Juan Pablo II llegara a nuestro país nosotros teníamos la idea, el pensamiento y la gana de llevarle a toda Guatemala Bueno, Carlos entiendo que ya estuvo en las tres visitas del Papa. La segunda resulta que Carlos de Triana tenía que estar en Esquipulas y yo aquí en el campo de Marte que fue en la segunda visita del Papa y por razones que yo desconozco pues costó localizar a Triana y entonces un día antes me dice el ingeniero Álvarez te vas a Esquipulas entonces yo le digo pero si es Triana el que tiene que estar allá pero te vas a Esquipulas porque no lo localizo bueno recuerdo que tanto planificar esta visita del Papa y yo tuve que tomar un bus de rutas orientales y allí iba yo un poco triste pensando como las cosas cambiaban un día para otro y mi sorpresa que allá estaba Carlos de Triana así que nos juntamos los dos allá y compartimos yo recuerdo esa transmisión fue algo genial algo maravilloso mucha espiritualidad allí la presencia de Juan Pablo las tantas relaciones que fuimos haciendo alrededor de la iglesia hicieron posible que que surgiera con fuerza el deseo de realizar estas estas transmisiones puntal importante para que esto pudiera llevarse a cabo fue Abdon Rodríguez y nadie sospecha que alguien que alguna vez nació en el oriente del país allá donde nace el sol también en Cutiapa pues venga en el transcurso de su vida a vivir muchas experiencias y a convertirse en una persona que ha tratado siempre de algo muy importante tratar de decir siempre la verdad para obtener ese edificio de credibilidad que debemos sostener todos y cada uno de nosotros para que realmente creamos uno en el otro espero que ese mensaje llegue a ustedes con toda la honestidad con la que lo he pronunciado así que yo soy Raúl Rodríguez alias Carlos Letria Gracias por ver el video